Música Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Binary Star Hero Ok chicos vamos a contar desde donde nos quedamos, que como sabemos pues Rey sigue estando aquí con nosotras, nos está cuidando Y hemos visto un poquitito de los celos de Rey, así que pues bueno, ahorita pues nos está diciendo que nos vayamos a dormir y que descansemos Porque pues él se va a quedar cuidando que no nos pase nada básicamente, y tenemos dos opciones, o intentar dormir nosotras mismas O hacer lo que él duerma con nosotros, que sería algo más sugerente, así que pues bueno, a ver Eh, vamos a, por decisión de uno de ustedes, bueno de uno de ustedes, por decisión de alguien, le vamos a decir que se venga a dormir con nosotras Así que vente pa' acá Rey, vente pa' acá que te queremos aquí en la cama, vente, 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 vente Rey, no puedo dormir sola Hola, ay que cara no vente, ok, su cara de sorpresa no tiene precio, su cara de sorpresa no tiene precio Se quedó muy abierto de boca, con el cigarrillo ahí a medio fumar Ay Dios Pues perdón Rey, que quieres que te diga, no puedo dormir sola ¿Qué quieres? ¿Disculpa? Estoy asustada de dormir sola Entonces, ¿podrías dormir conmigo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira esa Rey, suplicante, o sea pues le estamos suplicando básicamente Rey suspira, apaga el cigarrillo y cierra la ventana Se acerca al costado de la cama Ok Tengo que presentarme en la oficina en unas horas, así que no podré quedarme toda la noche Pero mínimo, pues, quédate con nosotros hasta que nos quedemos dormidas, ¿no? Solo hasta que me duerma Ándale, vente Rey Por favor, Rey Por favor, Rey Doy mis mayores ojos suplicantes y Rey suspira Ojitos de perrito, siempre funcionan Bien Deja, deja que me acomode Pues básicamente pues se va a acomodar con nosotras Adelante, vente Rey, vente pa' acá Rey se quita el suéter exterior y Y comenta que olía pues un poco a humo Me deslizo para que el hombre cansado se acueste pues al lado de nosotras Es lo que quiero entender La cama se hunde cuando Rey entra Qué tan pesado de... Ok, iba a decir una cosa pero Rey me agarró Me agarró en corto, no manches Rey me agarró en corto No está mal, ¿eh? Debo decirlo que no está mal Ay, Dios, Rey Rey, 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 Rey Dios mío Una vez en la cama Apoya su cabeza sobre su banda Goteando hacia mí O sea, pues Se está volteando hacia nosotras, básicamente Parece torpe y algo incómodo Desvía la mirada evitando el contacto visual Oye, no te me pongas nerviosito, ¿eh? Eh, sigue... Pues nosotros seguimos mirando hacia él Él aparta mi rostro ligeramente Ok Para ¿Qué? ¿De qué quieres...? ¿De qué quieres que me detenga Rey? No estoy haciendo nada Estás muy lejos Tengo frío Tanto, tanto frío Es casi como si estuviera completamente sola Siento que tal vez me asuste de nuevo Rey suelta un gruñido Bien Envuelve un brazo alrededor de mi cintura Acercándome fácilmente a él Su pecho se siente firme y cálido Acolchado por su suéter Ok Entonces eso es lo que escondía debajo De ese suéter desaliñado Señor Rey No es desaliñado Y no pienses una mierda En... En una mierda como esa Cuando estás tan cerca de mí Perdón Ey No es que te haya pedido Que leas mis pensamientos Exacto No es que quiera O sea Que no... Que no quiere Pues básicamente Solo que no puede Creo O sea No puede Creo que no puede Simplemente pues dejar de leer el pensamiento Creo No sé si desea elección suya Es difícil no hacerlo Cuando estás Tan cerca Ah Ok Ya te entendí Pervertido Exhibicionista Me río A carcajadas Rey Me revuelve el pelo Deja de ser una mocosa Y vete a dormir Ay Bueno Ya no me regañes No te atrevas a regañarme Reuno todo el sarcasmo que puedo Sí señor Podía sentir la... Ay dios Ok chicos Eh Si tuve que cortar un poquitito una parte Porque si decían unas frases un tanto sugerentes Y no podía decir todos esos diálogos a través de esta parte Pero pues no se preocupen No pasó nada Solamente fueron unas Unas frases ahí muy pillas el uno con el otro Y pues ya Rey se está Nos está diciendo que Que estábamos De... ¿Cómo se dice? Que estábamos pues Al límite Él estaba al límite de su autocontrol Y que era mejor pues que nos vayamos a dormir Y pues que básicamente Aquí este diálogo pues ya Nosotros nos rendimos y ya pues Le estamos haciendo caso aquí al señor Dice Con la comodidad de Rey a mi lado Puedo quedarme dormida Cuando me despierto La mañana siguiente Rey no aparece por ningún lado Pues obviamente Pues se fue a trabajar Me estiro Y me levanto Veo una nota en la mesita de noche Te dejé algo de desayuno en la nevera Ah ok Muchas gracias Por favor Abstente de salir Si es necesario Llámame primero Ok O sea que básicamente No salgamos Descansa Humbra Te veré de nuevo esta noche Ok Bye Noto una nota adicional En la parte inferior Posdata No puedo Pegar ojo Gracias a Alguien Que no diré su nombre O sea que básicamente No durmió en toda la noche Pasó la mayor parte Pasó la mayor parte Del día sentada Leyendo y ojeando La televisión Ok Hubo una proyección especial Sobre héroes A pesar de que Binary Star estaba Clasificado como el mejor héroe En realidad no había mucha información Sobre él Sus padres murieron Cuando él era joven Y por eso fue acogido Por un héroe De la época El Sheriff de Acero Ok Stills Sheriff Lo crió con amor Como un niño normal Y también lo entrenó Para convertirlo En el héroe Que conocemos hoy Ah Perfecto Decidí buscar Stills Sheriff En internet Para aprender más Sobre él 10 razones Por las que Stills Sheriff Es un verdadero héroe En la edad de oro Ok Stills Sheriff Lleva Estaba llegando A los 60 años Pero ni siquiera Estando jubilado Disminuye el ritmo Todos los resultados Principales Fueron artículos Que se sintieron Muy Impulsados Por las relaciones Públicas Decidí consultar Las redes sociales Para comprender mejor La opinión común El primer resultado Que apareció Fue un hilo Que hace De hace un par de semanas Que acumuló 120 mil Me gusta Ok Hilo Stills Sheriff Se salió Con la suya En todo Deberíamos Estar hablando De ello Hago clic En el hilo Y empiezo A leer Ok Durante la era De oro De los héroes De los años 80 Stills Sheriff Era bastante popular Ahora parece vivir De forma remota Y fuera del foco De atención Ya que su nombre Ha estado plagado Con controversia El hilo Era largo Pero esencialmente Se reducía A un grave Abuso de poder Stills Sheriff Ha sido Acusado De muchas Agresiones Sexuales Y cosas peores No solo eso Sino que Parece haber sido Descaradamente Homofóbico Y misógino En el pasado Después de jubilar Se cayó En el alcoholismo Y vive En una sola Remota De Oklahoma Vaya Ya nadie lo ve mucho Pero su próximo Cumpleaños Número 60 Ha revivado El sentimiento Hacia él Entre la población No puedo evitar Preguntarme Cómo el tener A alguien así Como cuidador Pudo haber Impactado a Rey Pues ni idea Al parecer Rey Nunca tuvo Hermanos O hermanas Entonces Después de que Sus padres Fallecieron Stills Sheriff Fue el único Al que Rey Pudo llamar Familia Sí Pero tener Una figura Paterna Sí Me pregunto ¿Qué siente Rey por él? Admiración Respeto Decido Sacudirme La extraña Sensación Y cambiar De canal Sí Mejor Aparecen Las noticias Al otro lado De la pantalla Se muestra Algunos héroes Luchando Contra Un extraterrestre Rey Va a estar Ahí Seguro Miro El segmento De noticias En vivo Pero no Capto El familiar Destello Azul Y rubio Y rojo O sea Que Rey No está Pensé Que Rey Dijo Que tenía Trabajo Hoy Sí Pero Lo más probable Es que Su trabajo Ahora Es buscar A Double Así Que Intento Hacer Casomiso A la sospecha Estoy segura De que Los héroes También Tienen Asignados Que Tienen Asignaciones Que No están A la vista Del público Puede Mientras Navego Por las Redes Sociales Veo Alguien Hablando Sobre Consejos Para Escribir Fan Fiction Me pregunto Si Rey Tiene Fan Fictions Sobre Él Ha De Tener A Montón Mujer Busco Algunas Fan Fictions De Binary Star Vámonos A Wattpad Órale Es Cierto Que La mayoría De Ellos Eran Excelentes Representaciones De Binary Star Que Se Muestran En Los Medios No Puedo Evitar Reírme De La Diferencia Entre La Interpretación De Binary Star Por Parte De Los Fans Y Cómo Actúa Realmente Rey Ok Vamos A Leer Un Fanfic Ay Dios Bueno Un Fanfic Mientras El Club Nocturno Continuaba A su Alrededor Binary Star Se Inclinó Más Cerca Y Su Voz Se Volvió Más Suave Ay Dios Las cosas Que se Encuentra Uno Por Internet Ay Dios Mío Jene Tu sonrisa Tiene El poder De Encender Una Luz Dentro De Mí Una Luz Que Brilla Más Que Cualquier Rostro Peligroso Yo Me Enamorado Profundamente De Ti Ay Dios Estamos Leyendo Wattpad El Aliento De Yene Quedó Atrapado En su Garganta Mientras Miraba Fijamente Los Fascinantes Ojos Rojos De Binary Star Una Ola De Emociones La Invadió Amenazó Con Arrastrarla Al Mar Y Se Encontró Incapaz De Formar Palabras A Ver No Niego Que Yo También Llegué A Leer Wattpad En Su Momento Pero Tampoco Fui Así De Este Tipo Así Que Se Obsesionaban Por Los Fanfics Así Que En Cambio Expresó Sus Sentimientos A Través De Una Sonrisa Sincera Que Reflejaba La De Él Y El Señor De La Moto Acaba De Pasar Perfecto Perfecto El Corazón De Y N Se Disparó Ante Sus Palabras Sus Ojos Brillaban Con Un Afecto Táctico Tácito Perdón Sintió Una Conexión Profunda Con Binary Star Una Conexión Que Se Extendía Más Allá De Su Personalidad Heroica Ok Que Fanfic Tan Más Raro Yo He leído Un Unos Más Raros Pero Bueno Pasé Un Par De Capítulos De Temas Amorosos Para Encontrar Las Partes Atrevidas No Manches Mira Que Si Me Vuelves A Poner Escenas Ay Dios Vain Al Star Me Mira Con Lujuria Con Sus Ojos Rubí Su Pecho Formado Se Agita En Promesas Lujuriosas Ay Dios Genet Necesito Más Que La Luz De Que La Luz Misma No Manches No Manches O sea Ay Dios Y Lamentablemente Ese tipo de Historias Invade En Wattpad También Ese tipo De Historia Las Invade Por Completo Desde Que Te Vi En Ese Club Bailando Para Alejar Tus Preocupaciones Supe Que Te Necesitaba Desesperadamente En Serio Yo Yo lo Único Que Busco En Wattpad Son Historias Yander Es Es Único Que Busco Salvaré El Mundo Una Y Otra Vez Solo Para Tener Tu Cuerpo Una Vez No Manches No Manches Coloca Un beso Profundo Y Necesitando En Mis Labios Sus Manos Siguen Los Huecos Y Curvas De Mi Cuerpo No Puedo Reprimir Un Ay Dios Ok Voy a Adelantar Esta Parte Voy a Adelantar Esto Porque No No Voy a Leer Esa Cosa Me Río A Carcajadas Me Pregunto Si La Inconciencia En El Carácter Se Debe A Que Nadie Sabe Realmente Cómo Reaccionaría Binary Star Al Estar Al Estar Oh Horny Más Bien Cada Palabra Me Hace Reír Ya Que No Puedo Evitar Imaginarme A Reír Diciendo Esas Ridículas Líneas El Tiempo Pasa Volando Mientras Quedo Absorto En La Ficción De Fans De Binary Star En Los Fan Fictions Ay Dios Leyendo Fan Fictions Mientras Ray No Está No Manches Suena La Puerta Y Ray Entra Por La Puerta De Mi Casa Después De Entrar Hace Una Pausa Y Me Mira Con Curiosidad Oli Parece Que No Estás Tramando Nada Bueno Umbra Ah Ok Parece Cansado Y Huele Un Poco A Humo ¿Dónde Estabas? ¿No Estás En Tu Uniforme De Héroe? No Hoy No Hice Ningún Trabajo De Héroe En Primera Línea Solo Algunos Trámites Ah Ok Me Levanto Y Me Acerco A Él Perfecto Hueles A Humo En Serio Lo Siento Hubo Un Incendio Cerca De La Oficina Debió Haberse Depositado En Mi Cabello Entre El Cabello En Tu Ropa En Todo Te Importa Si Me Ducho Aquí No Para Nada Métete Al Baño Seguro Sabes Ya Sabes Donde Están Las Toallas Gracias Bye Rey Vete A tomar Tu Baño Rey Se Ducha Y El Olor A Jabón Inunda El Apartamento Pongo Pongo Algo De Música Y Abro La Ventana Para Que Entre Un Poco El Aire Fresco Pienso En Las Noticias De Televisión De Hoy Es Un poco Extraño Que No Apareciera El Incendio De Un Edificio Si Un Poquito Rey Sale De La Lucha Y Se 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 Toalla Ok Rey Creo Que Me Estoy Volviendo Un Poco Loca No Se Cuanto Tiempo Más Podré Permanecer Encerrada Aquí Adentro Hasta Que Encuentra Double Creo Que No Vas A Poder Salir Mujer Rey Hace Una Mueca Lo Se Lo Se Lo Siento Solo Me Preocupa Que Te Pase Algo Y No Pueda Encontrarte En Realidad Estuve Pensando En Que Mientras Tanto Hasta Que Hasta Que Encuentre A Double Te Mudarías Conmigo Mi Casa Es Más Grande Para Que Puedas Moverte Un Poco Más Ok Quiere Que Nos Mudamos Que Nos Vayamos A Mudar Con El Tiene Mayor Seguridad Por Lo Que No Tendrías Que Preocuparte Por Quedarte Aquí Me Muerdo El Labio Ok No Lo Sé Es Un Poco Repentino Me Me Acaricia la cabeza Supongo Que Fue Un Poco Repentino Lo Siento Quizás Solo Piense En ello O sea Que Básicamente Lo Pensemos No Yo Yo Creo Mientras Double Esté Cerca Y Sepa Donde Vives Existe La Posibilidad De Que Pueda Venir A Buscarte En Cualquier Momento Muy Buen Punto No Lo Niego Y Sinceramente Eso Me Asusta Um Bra No Hay Mucho Ti Oh El Teléfono De Rey Suena Lo Siento Tengo Que Contestar Bueno Lo Recoge Saliendo De Mi Apartamento Y Si Espíamos La Llamada Mi Corazón No Puede Dejar De Latir Con Fuerza Ante Su Oferta Que Diablos Eso Fue Tan Repentino No No Se Equivoca Al Decir Que Estoy En Una Situación Muy Preocupante Pero Abandonar Mi Apartamento Para Mudarme Con Él Parece Extremo Después De Aproximadamente Media Hora Hablando Por Teléfono Puedo Oír Como Se Cierra La Puerta Principal Rey Vuelve A Entrar Lo Siento Algunas Cosas Del Trabajo No Te Preocupes No Has Comido Todavía Ah Pues Creo Que No Sacudo La Cabeza Aún No ¿Puedo Hacerte Algo ¿Qué? No Tienes Que Repararme Una Comida En Mi Propio Apartamento No Me Importa Camina Hacia La Pequeña Cocina Ok Para Ser Honesto Disfruto Cocinar Ah Perfecto No Tengo Muchas Oportunidades De Cocinar Para Otra Persona Entonces Me Entonces Me Gustaría Si eso Te Parece Bien Supongo Que Si Simplemente Me Siento Mal Debería Estar Cocinando Yo Para Ti Rey Me Da Una Pequeña Sonrisa No Estoy Seguro De Confiar En Tu Cocina Óyeme Actúa Como Si Te Fuer Envenenar Soy Impermeable De Al Veneno Así Que No Me Harías Ningún Daño Con Ese Método Ay Dios Dices Eso Como Si Pudiera Hacerte Daño De Otra De Otras Maneras Rey Simplemente Sonríe Mientras Empieza A Cortar Algunas Verduras Ok Chicos Vamos A Dejar El Capítulo De Hoy Hasta Aquí Pues Vaya Que Rey Nos Está Haciendo Una Sugerencia Muy Muy Efectiva O sea Pues Si Básicamente Aparte De Que Estuvimos Leyendo Fan Fictions Y Todo Ese Tipo De Cosas Este Pues Que Les Digo Pues Vamos A dejar El Capítulo Hasta Aquí Chicos Espero Les De P V Haciendo